Los responsables sindicales han recordado a la representante de la Administración Autonómica en la comarca que en el mes de mayo del pasado año mantuvieron una reunión con ella y con la Delegada Territorial de Salud y le trasladaron los problemas causados a los trabajadores por los protocolos de funcionamiento de las UFMI. De igual manera, UGT y Comisiones Obreras trasladaron que del referido encuentro surgió el compromiso de las representantes del Ejecutivo Autonómico de hacer un estudio de los distintos protocolos de dicha unidad y trasladar las conclusiones a los representantes sindicales. Creen que ha pasado un tiempo más que razonable para que las responsables políticas de la Junta ofrezcan una respuesta ante un asunto como este que representa una preocupación para miles de trabajadores a los que la atención que se les ofrece resulta más que mejorable. Como se recordará, Comisiones Obreras y UGT llevan tiempo denunciando el funcionamiento de esta inspección médica y el trato que los trabajadores enfermos reciben de la misma, convirtiendo lo que debería ser un acto médico en un procedimiento meramente administrativo en el que se desprecie en muchos casos la situación clínica de estos.